A todos y a todas es un placer poder estar aquí en el Museo de Pelota de Godelleta, pero antes... Godelleta acoge hoy la presentación de la pelota a través del mundo, a través de la Federación Internacional, donde su presidente Alberto Soldado, hijo de este pueblo, se ha hecho la presentación oficial hoy aquí y posteriormente se hará una segunda presentación que se hará en el Ayuntamiento de Simad, que también es uno de los pueblos colaboradores con la ayuda también del Genovés. La iniciativa Pilota Reu del Món, Pelota Alrededor del Mundo, lo que pretende es extender el juego de pelota por países en vía de desarrollo, ayudando a entidades escolares o a ONGs que se dedican a utilizar el deporte como medio de vertebración cultural y de hermanamiento entre los pueblos. El juego de pelota en sus diversas modalidades es un vehículo que vertebra las identidades diferentes tanto en Europa como en América. Nosotros lo que presentamos hoy es el proyecto para el año 2022, que se trata de la construcción o adecuación de canchas en Ecuador, en Colombia y en Argentina. Pero nuestro proyecto es mucho más ambicioso, nuestro proyecto evidentemente pretende que se involucren más municipios valencianos, que las instituciones públicas valencianas también comprendan la necesidad de colaborar en esta expansión porque Valencia puede convertirse en la referencia mundial del juego de pelota. Yo creo que ya lo es. Y también las empresas como Caixa Popular, que hay que resaltar, que también colaboran en esta iniciativa. Y confiamos en que en 2023 se multiplique el efecto y que lo que hoy presentamos en Godelleta sea simplemente una siembra en esta primavera maravillosa que estamos viviendo. Nosotros estamos apoyando esta iniciativa por varios motivos, por los valores que transmiten esta iniciativa que coincide con los valores de Caixa Popular y nuestro apoyo es, por un lado, económico, para que se puedan organizar estos actos y, por otro lado, a nivel de asociación con la cuenta de la asociación, que es una cuenta gratuita. Y así ellos tienen también una ayuda. Empezamos en Godelleta con el trofeo Cinco Naciones y luego hemos hecho varios viajes a Latinoamérica que también se juega con la misma modalidad que aquí, que jugamos en Valencia y poco a poco se fueron incorporando países. Y ahora actualmente creo que somos 16 países que forman la CJB. También está Francia, está Italia, está Holanda y, bueno, y de Latinoamérica prácticamente toda la América Latina. La Federación Internacional, que es un poco la que promueve con Alberto Soldado, el presidente de la Federación Internacional, la que promueve todo este movimiento, pues es una federación donde la Federación de Pélota Valenciana es una más de las federaciones. Hay 20 federaciones de todo el mundo dentro de esta Federación Internacional y, aunque somos, yo te diría, una de las principales federaciones con más número de jugadores y jugadoras, pero que es, vamos, es la Federación Internacional y agradecer a la Federación Internacional y a eso, sobre todo a su presidente Alberto Soldado, todo lo que está haciendo por la pelota, no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial. Bueno, Godelleta es uno de los pueblos pioneros en muchas cosas en la pelota valenciana. Aquí se celebró el primer campeonato de Europa, el primer campeonato internacional de pelota. Por lo tanto, yo creo que Godelleta merece el tener esta presentación, esta iniciativa y es un pueblo que siempre lo consideramos para cualquier actividad de pelota. Yo vengo por lo menos tres o cuatro veces al año, vengo a Godelleta y, como digo, tiene un club muy potente y también el ayuntamiento que apoya todas las iniciativas que hacemos y creo que se lo merece Godelleta el tener hoy esta iniciativa, la presentación de esta iniciativa. Hombre, se ha elegido porque aquí hay muchísima afición a la pelota y, aparte, es el pueblo natal de Alberto Soldado que se puede decir que toda la Confederación Internacional de Pelota, en este momento es el presidente actual, me sustituyó a mí, pero la base de este movimiento que ha llevado muchos años es él y, además, ha conseguido que muchos países latinoamericanos también estén escritos allí, en la CIJB. Es un orgullo para este pueblo porque la satisfacción de lo que nos ha dado la pelota es llevarnos el nombre de Godelleta a través de varios continentes y esto para Godelleta era impensable que el pueblo de Godelleta pudiera trasladarse a un continente distinto que no sea el propio espacio de la comunidad valenciana y, de esta forma, a través de la pelota, seguimos progresando y mejorando cada vez más. Sí, evidentemente. Primero porque, por razones sentimentales, es mi pueblo y, a mi edad, pues lo que me gusta es promocionar a mi pueblo. Y, segundo, por razones de justicia, porque Godelleta ha sido referente en la promoción y en el impulso de iniciativas, incluso la iniciativa más importante, la que, en septiembre de 1992, impulsó la internacionalización de la pelota valenciana y, un año después, aquí se disputó la primera competición internacional europea, el Trofeo 5 Naciones. Es decir, que hay razones sentimentales, pero hay razones también de justicia. A ver, el tema de la Asociación Deportiva Pelotaria de Godelleta y el Ayuntamiento, hay una subvención ordinaria y en la colaboración y mantenimiento de las instalaciones, que es total. Con eso, Estados Unidos, también la falla, con el tema de la pelota también, que al final formamos ahí un triángulo de las Bermudas entre las tres partes, que lo que hacemos es potenciar cada vez más el deporte. Un deporte en Godelleta que se estaba perdiendo, que realmente llevábamos unos años maldadas. Empezamos a ver ya un poquito de fruto y espero que con el esfuerzo de todos consigamos volver a estar donde deberíamos estar. Sí, hemos participado en el Trofeo de Fallas, a nivel juntas locales y hemos quedado campeones. Y a raíz de ahí hemos empezado un poco a mover lo que es el club de pelota, la escuela y a ver si arranca, y a ver si arranca, porque después de tanto parón los niños aún están un poco indecisos. Bueno, aquí estamos a niveles los más altos de la historia. O sea, hemos tenido ahora, estamos en el campeonato de Galocho, estamos en el campeonato de Raspall y la inscripción de equipos ha sido la más alta de toda la historia. Año detrás de año estamos aumentando la participación de equipos. En Raspall tenemos cerca de los 100 equipos jugando en el campeonato y en Galocho unos 120 equipos jugando el campeonato de Galocho. Además del gran auge de la pelota en los últimos años ha sido la mujer, la mujer pilotari. Llevamos casi 400 chicas federadas jugando a pelota que también van a empezar ahora el campeonato de primera categoría. Las demás categorías, segunda, tercera, cuarta, ya lo están jugando desde hace dos meses. Y también hay cerca de 100 equipos de mujeres jugando por toda la comunidad a Raspall, que es la modalidad que ellas principalmente juegan. Tenemos un equipo femenino en el tema de Raspall. Hemos estado jugando a Galocho años anteriores a la pandemia, en la cual jugaba con nosotros Victoria, no sé si la conocéis, una chica que ha sido campeona del Raspall de Valencia. Sara, que ha sido de aquí del pueblo, que ha sido también campeona mundial, ha estado en Canadá, ha estado en Holanda. Y hemos llegado a finales. Lo que pasa es que después de la pandemia se congeló un poco y ahora estamos con nivel de Raspall, pero chicas amateras. Y la verdad es que yo contento. Y ellas también. Sí, es decir, todo el mundo de la pelota estaba aquí hoy. O bien ha estado telemáticamente o ha estado presencialmente, pero la figura es importante. Ya no las actuales, también las pasadas, porque el presidente de la Federación de Pelota Valenciana, hoy si no recuerdo mal, había dos expresidentes y el presidente actual, de los cuales dos expresidentes son hijos de este pueblo, son ciudadanos de Godilleta y han sido presidentes de la Asociación Pelotaria de Godilleta. Yo creo que la pelota valenciana está muy bien tratada por parte de las administraciones públicas. Siempre hay que agradecer, siempre exigimos más. Pero yo pienso que se trata más bien de un... El problema es que lo tenemos dentro de nuestro propio deporte. Necesitamos más personas que se involucren en cada pueblo. Por ejemplo, en la comarca de la Olla de Buñol se jugaba en todos los pueblos. Mi padre lo ha conocido, yo también he conocido jugar prácticamente en todos los pueblos. Se ha perdido. Necesitaríamos una o dos personas en cada pueblo capaces de iniciar un movimiento. Desde aquí hago un llamamiento para que en Buñol, por ejemplo, que era uno de los espectáculos de la feria de fiestas, la partida pelota galocha en la calle Colón era clásica y participaban los mejores jugadores valencianos. Yo creo que estaría bien recuperarlo, porque además es económico y es un poco recuperar las tradiciones de nuestros pueblos, las costumbres que no deben de perderse, sobre todo aquellas que no hacen daño a nadie, que unen a la gente, que socializan y que son albaceas de la herencia recibida de nuestros antepasados. ¡Suscríbete al canal!